Cata de Bermud de alta gama que se consigue en Argentina, toma número 1. Argentina ha sido, sin lugar a dudas, uno de los países que más Bermud consume en el mundo históricamente y hoy actualmente. De hecho, es la cuarta bebida alcohólica más consumida de nuestro país detrás del podio liderado por la cerveza, por supuesto, el vino en segundo escalafón y en tercero el fernet. Ahora, ¿qué sucede en materia de variedad de Bermud? Bueno, realmente siempre tuvimos muy poca, al menos desde los 80-90 en adelante, donde no sólo reinó la producción de una marca en especial, sino que además todo lo que era materia de importados era difícil de conseguir. Hasta la actualidad también sigue siendo difíciles de conseguir, pero hoy hay tres opciones en el mercado argentino de Bermud que se consideran de alta gama por dos motivos. Primero, la cuestión económica, ¿sí? Cuesta más que una botella de elaboración local. Y segundo, porque están pensados a nivel mundial para que ese producto sea realmente de alta gama. Con esto quiero decir que estas tres botellas que tengo aquí a mi lado, si bien salen mucho más en Argentina porque ingresan y uno tiene que pagar el costo de la importación de dicho producto, lo cual digamos hay un precio que es el 50% de los impuestos sólo por el hecho de importar y después viene el IVA y luego viene el impuesto interno al alcohol, con lo cual ya vamos a tener una alícuota mucho más alta que un producto elaborado en nuestro país, pero también son considerados en el mundo productos que están más arriba que el resto del promedio. Les presento aquí a estas tres botellas que vamos a catar hoy. Ah, tal vez el más célebre de todo, Antica Fórmula, elaborado por Fratelli Blanca Destilerías en Milán, en Italia y traído acá a la Argentina, y la familia de los Kochi, que son vermuts turineses. En sus dos presentaciones, que son vermuts, porque también está el varoloquinato, pero no es vermut, es un vino aromatizado, el histórico vitorino y el dopoteatro. Todos ellos en unos valores bastante más altos que los que consideramos para gastar un vermut en la Argentina. Aunque, bueno, si te gusta como nosotros, también te puedes hacer de una de estas botellas. El precio al día de hoy es del histórico vitorino en 5.500 pesos argentinos. Estamos hablando que estamos en marzo del 2020, 2022. 5.600 a 6.000 pesos el dopoteatro y estamos hablando que el Antica ronda entre los 9 y 10.000 pesos hoy mismo. Estos son los tres que vamos a catar hoy y que se puede conseguir en la Argentina. Por supuesto que hay muchos más, pero en otros mercados. En estas tres versiones italianas que tenemos hoy, bueno, breves reseñas al respecto de cada uno de los productos. Antica fórmula, elaborado originalmente por Antonio Benedetto Carpano, una de las primeras fórmulas, aunque no es la primera o la que da nombre del vermut al vermut justamente, pero sí la versión un poco más trabajada, más dedicada, con partidas de vino diferentes a las que se utiliza para elaborar Carpano y además con la presentación de ser un vermut a la vainilla, que es por ahí la referencia fundamental cuando se habla de una Antica fórmula. Es un producto que técnicamente tiene un perfil de sabor distinto, por supuesto, de la mano de esos botánicos que tiene acompañados en esa amalgama con la vainilla. Un dato extra para todos, ninguno declara roso, por ende no nos vamos a encontrar con un perfil del vermut tradicional que consumimos. histórico editorino tal vez hace la referencia de lo que es el vermut clásico en la ciudad creadora del vermut y que tal vez tenga como referencia algunos botánicos que vengan de la parte del Piemonte, que son de alguna manera los que iniciaron el mundo del vermut a nivel mundial. Y el dopoteatro, que en palabras de la productora es el que le piache, el que más le gusta, se define como un vermut amargo porque fundamentalmente tiene algunos botánicos que comparten receta con esos licores amaros o esos aperitivos amaros que suelen tomarse en Italia después de las comidas. De hecho, es un producto que en general se vende para ese momento porque ya desde el nombre mismo, dopoteatro, después del teatro, era lo que consumía la sociedad turinesa luego de las tertulias, luego del cine, luego del teatro. Cine supongo que desde 1900 en adelante, anteriormente sería seguramente el teatro. Y que era funcionaba, digamos, como digestivo, no tanto como aperitivo. Vamos a arrancar con la medida de Antica Fórmula. Que nosotros esta botellita tiene algo más de 20 días de recién abierta, es un producto que nos gusta muchísimo. Y que bueno, también lo consumimos, ¿no? ¿Vos sabés qué? No lo corta tan abajo este. Me queda la capita en el medio. Ahí va. ¿Viste? Solucionato. Antica Fórmula. Dopoteatro. Y para finalizar, histórico editorino. Bien. Claramente vemos que tenemos tres vermouth con dos colores similares, pero que no son iguales, y uno bastante más diferente. Por supuesto, en todos los casos se trata de colorante caramelo, aplicado, regulado y controlado. A ver si dice algo la etiqueta de la importación. No. Bueno, esto no te lo conté, pero los coqui los importa Faedrus aquí en Argentina. Y bueno, Branca, por supuesto, que importa su propio vermouth desde Italia. En el caso del histórico editorino, es mucho más traslúcido, si bien tiene como cierto colorcito, podríamos hablar de un ámbar brillante. Es diferente de los otros dos, está claro. Pero bueno, digamos, acá la coloratura viene de la mano, en general, de un colorante caramelo y de la utilización del mismo. Por lo cual, digamos, no hay una nota que se distinga por el vino en especial, sino por más bien el colorante. Una rápida nariz. Bueno. Tres vermouth, tres perfiles totalmente distintos, muy marcadamente distintos, y el impacto aromático es altísimo. Apenas llevas la copa hacia la nariz, se empiezan a notar su desprendimiento aromático muy, muy marcado. Realmente está muy bien en esa situación la cuestión aromática. Vamos con la antica fórmula. Además de la vainilla, que en realidad uno ya va con la cabeza buscando la vainilla, porque sabe que es un vermuta la vainilla. Hay una serie de notas caramelosas, muy bien logradas, muy bien amalgamadas, muy interesantes. Que van de la mano, como si fuera una mezcla de fruto-pasa, como por ejemplo podría ser tal vez una uva-pasa, una ciruela-pasa. Con ciertas notas como de miel, mieles que van a lo floral. Y después algunas notitas, tal vez más desde una corteza, desde una canela, desde ese perfil aromático. El aroma de la antica es una de las cosas que más me gusta en el mundo del vermú. Y obligándolo a abrir un poco más, soltó como ciertas notas, tal vez un tantito vínicas, de la mano más de algo de acetona, alguna notita más, digamos, de acidez. Vamos a ver en boca. En boca tiene personalidad, persistencia, una acidez muy balanceada, muy presente de hecho. Me está haciendo salivar completamente. Ahora, el inicio que en nariz aparecía dulce, en boca se expresó una amargura que no estaba presente en la cuestión aromática. No había notas que te hagan pensar que había algo amargo. Pero en boca está presente y con muy buena intensidad, con, digamos, una situación bastante pareja del amargo. Ingresó dulce, se mantuvo dulce y finaliza dulce con un retrogusto final sumamente largo. Está claro que es el emblema de Casa Carpano y realmente es un producto que está muy bien valorado a nivel mundial. De hecho, creo que cuando uno habla de vermú, sin conocer demasiado de vermú, cuando hablas de un vermú premium, top o de alta gama, siempre viene a la mente la antica fórmula. Y vamos con el topo teatro. Aromáticamente, si me lo das a ojo cerrado y lo huelo, nunca diría de entrada que es un vermú. Porque aromáticamente no te recuerda directamente a un vermú, si más bien a un licor de hierbas o si más bien a un aperitivo de tipo bol típico de Italia. Hay regaliz, hay cuasia, hay corteza, fundamentalmente corteza. Pero en aroma está muy presente eso. No aparecen las hierbas, no aparecen situaciones dulces. Se siente que esto, yo me voy a estar esperando algo amaro. Porque directamente el nariz me dice, ojo, acá vamos a ver, acá tiene que haber algo amargo. Y por supuesto la intensidad aromática es altísima. Oh, qué cosa bella. Buena acidez, buena estructura. Entró con una sutileza en boca y con un amargor que no pidió permiso. Dijo, yo soy un vermú amargo, estoy acá y te vengo a recordar que estoy para el postre, para acompañar a algo dulce. Ahora, el amargo es intenso, muy intenso, pero no es desbalanceado. No es esa sensación de me tomo un trago y me corta la boca, me la deja seca y no quiero más nada. Acompaña, va muy bien, es más. Vamos a una segunda. Una segunda por placer y para ver si había algunas otras notas más. Sí, realmente es un producto pensado directamente para el postre, para después de comer. Tranquilamente lo podríamos utilizar para la previa de la comida, pero solo a aquellos que le guste demasiado lo amargo o que seamos muy fanáticos como nosotros del tema vermú. Pero si hablamos con alguien que no conoce de vermú, llevarlos de entrada a un dopoteatro me parece un error porque es encontrarse con un perfil que no es el habitual y además con una personalidad muy marcada, muy fuerte. La vamos paladar y nos vamos con la tercera muestra del día de hoy, que es el histórico editorino de Coqui. Muchas veces cuando uno huele una copa y hace una cata parece que esas descripciones suenan a biribiri, a chamuyo, a zaraceo y en parte también lo es, pero los recuerdos aromáticos te transportan directamente. Yo huelo esta copa y me acuerdo del bar que fuimos con la productora a Turín donde comimos algo y tomamos vermú, realmente ni me acuerdo el nombre del lugar pero sé que estaba sobre la avenida que da directamente al río Po. Directamente es Turín en la nariz. Y es impresionante la complejidad que tiene porque hay aromas herbáceos, hay aromas de cortezas, hay aromas de resinas pero todo muy bien balanceado, es muy difícil distinguir una y es como una firma registrada muy, muy particular. A ver en boca. Bien, en boca da la impresión de ser bastante más dulce que el resto pero esa cantidad de dulzor que tiene está contrarrestada por una misma cantidad de amargor. En boca es amargo, no tan amargo como el Dopoteatro pero sí está presente. Es como más un amargo, podríamos definir, de hierbas y no un amargo de cortezas. Más de la hoja que del tallo o del tronco. La acidez es más sutil y es mucho más cremoso. De hecho en mi recuerdo mental Antica siempre era cremoso pero bueno, evidentemente el histórico editorino de Coqui es muy cremoso y se manifiesta. Puede ser por la cantidad de azúcar que haya no lo sabemos. Al no declarar ni dry, ni demisec, ni rosso no podemos saber a ciencia cierta cuánta azúcar puede tener este tipo de botellas había que hacer un análisis químico para poder saberlo pero realmente hay un espesor que para mí viene de la mano acompañado del azúcar pero absolutamente balanceado. A ver, si en estos tres vermouths que consideramos de alta gama que el mundo del vermouth en el mundo los considera de alta gama si encontráramos algo desbalanceado tanto en aroma como en boca estaríamos en presencia de un producto que no estaría a la altura de las circunstancias y realmente estos tres productos están a la altura de las circunstancias. Obviamente hay que desembolsar un buen número del bolsillo para poder hacerse de una de estas botellas pero claramente es una experiencia digna de ser vivida por aquel que ame y guste el vermouth tanto como nosotros. Tenemos tres perfiles totalmente distintos si voy a hacer una igualdad en todos son tres vermouths que claramente soportan la situación ocena que en general pensamos el vermouth más ubicados en la previa en el aperitivo al momento previo de comer en la picadita previa bueno, en estos casos me parece que se bancan esa situación. Para la previa el único que recomendaría en ese sentido es el coqui el histórico de Hitorino Estos dos me parece que van a tener por un lado un perfil demasiado dulce como es el Antica y por otro lado un perfil demasiado amargo que me parece que no va a ser lo ideal al momento de acompañar por ejemplo en una tabla de embutidos o quesos previo a la comida pero sí los tres para el momento del postre. Al momento de mezclarlos en cócteles clásicos tanto histórico de Hitorino como Antica Fórmula soportan muy bien la situación de un Manhattan de un Negroni o de un Perfect Martini el Dopoteatro es más complejo de ser utilizado pienso en por ejemplo un Hanky Panky y creo que en un Hanky Panky con Dopoteatro no haría falta usar Fernet sería simplemente Dopoteatro y Gin pero aún así todo tiene tanta presencia tanta personalidad que es difícil encontrar algo que equilibre y la fórmula digamos del cóctel porque ya en sí es un gran producto solo y realmente es algo que es complicado de poder llevar a cabo a través de un cóctel y para cerrar tenemos un problema no puedo elegir una de estas copas para brindar realmente es difícil para mí que soy un amante y un fascinado del mundo del Bermud tener que elegir uno de estos tres para hacerlo así que directamente no haremos el sorbo porque si hago esto así me chorreo absolutamente todo pero con las tres juntas te digo Bermud es alegría y será hasta el próximo video no haremos el sorbo no haremos el sorbo Gracias.